Hola, me llamo Casey. Esta es mi habitación. En mi habitación tiene dos muñecas encima de mi cama, dos ositos al lado de mi cama, una raqueta dentro de la caja, y cinco muñecas junto a mis almohadas y un amarillo grande y marrón al lado de mi cama. En mi amarillo tiene dos faltas cortos y moradas, siete pantalones azules, un vestido azul, diez camisas blancas, negras y azules, tres botas colores, tres zapatos morado y negro, una chaqueta rosa, un suete gris y un jersey gris. Me gusta mi habitación porque es muy hermoso, comado, bonito y grande. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.